Un saludo cordial para todos ustedes, les cuento que gracias a una alianza entre la Gobernación de Cundinamarca y el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, se ponen a disposición más de 7 mil ofertas laborales que contribuirán a dar empleo digno a miles de personas en el territorio. A través de la Agencia Pública de Empleo del SENA hemos podido lograr una gran alianza que permita ofertar un sinnúmero de vacantes en esta macro rueda de oportunidades. El SENA y la Gobernación de Cundinamarca han venido proponiendo este esquema con las organizaciones privadas, empresas privadas, que no solamente tienen sus canales de producción, sino distribución, tanto en Cundinamarca como en Sabana. El SENA hace un despliegue humano y logístico con el propósito de mitigar el desempleo en todo el territorio nacional. En todo el país la estrategia llevó a que el SENA ubicara más de 360 mil vacantes en todo el país. El ejercicio es un ejercicio permanente. Tenemos un grupo de personas visitando las empresas, generando las vacantes y trayéndolas a que en eventos como estos se pueda hacer el link rápido entre quienes buscan empleo y quienes lo están ofreciendo. Excelente este evento porque tiene la posibilidad de ofrecer empleo a todos los perfiles. Son las empresas las que vienen a buscar sus recursos humanos para ofrecer empleos. Esta jornada se realizará entre el 15 y el 16 de marzo en la Plaza de la Paz de aquí de la Gobernación de Cundinamarca. Desde Bogotá les informa Liz Castellón.